El Patritao, el Patritao Que diablo es Patritao ¡Jrr! ¡No te cuedes! Que diablo es Patritao ¡Qué diablo es Patritao! Que diablo es Patritao ¡He Happy 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 открыty! ¡Digale qué es... ¡Digale qué está su trabajo! ¡Oye, quéется resucitar la pilcha, por cero! ¡Digale! ¡Oye, quién le está resucitar la pilcha... Dígale, 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 no, lo de la pastora, la serpiente, que vos me dígale, hermano, tienes que recucitar, aquí, a los hermanos que están aquí, sí, les digan que están a ver, vamos a cantar con la Jesús, vamos, ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Una vuelta para Jesús, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve en esta fiesta? ¿Quién se atreve? 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 ¿Quién se atre ¡Chavo!